Oración de protección contra toda magia negra, brujería, hechicería, maleficios, oración a San Cipriano, por estrella de estar, rituales, altísimo San Cipriano, con el poder de tu magia y hechicería y la infinidad de virtudes y dones que te adornan, reclamo tu protección. Te ofrezco culto y honra desde mi humildad, esperando que me concedas tu gracia y me ofrezcas tu bendición, vibrándome de brujerías y magia negra. No permitas que hechizo alguno me afecte, lleva lejos de mí toda influencia maligna. Que nada altere ni mis sentidos, ni mi voluntad y que el amor de mi corazón sea siempre puro y verdadero. Concédeme esta protección, oh amado San Cipriano, protégeme y yo protegeré tu palabra y tu obra. Salva mi alma de la corrupción ahora y siempre. Amén. Consejo, reza a San Cipriano esta oración con mucha fe y él te protegerá contra cualquier tipo de hechizo, magia o brujería que alguien intente utilizar contra ti. Agradece a San Cipriano con un velón de siete días de sus colores, que son rojo, blanco y negro. Para consultas de tarot o trabajos espirituales personales, comunícate por mail o por whatsapp.